Estamos en el último tren, el último tren que pasa por las minas, el último tren que abandona las minas para ya no volver más. Después de haber perdido las minas, de haber perdido el tren de las minas, de haber perdido la parada, ahora ya hasta pierden el tren. Hemos de conseguir entre todos de que no pierdan las vías, porque las vías va a ser la esperanza para que vuelva en algún momento el tren. ¿Qué es lo que hemos visto? Hemos visto una vía en perfectas condiciones, hemos visto estaciones que se podían recuperar, hemos visto paisajes increíbles, paisajes que solo desde el tren se puede ver con su totalidad. Hemos visto también en paralelo con las vías, vías que pueden ser vías verdes, vías donde se vea a pasar el tren, donde se baje alguien del tren y camine o monte en bicicleta, vías que están por encima y por debajo, vías que están por encima del cañón de los Almadenes y vías turísticas que están en el propio cañón. Hemos visto los paisajes increíbles de Camarillas que se perderán si este tren se pierde. Hemos visto el Tolmo, el Tolmo que nada más salir de Yín, salir de Torre Uchea, se ve su grandeza, con su grandeza espectacular. Eso lo hemos visto, lo hemos visto desde lejos, las pinturas rupestres, hemos visto la estación de Minantena, hemos visto el impresionante volcán, un volcán que ocupa todo el espacio y que se ve increíble desde el tren. Hemos visto la punta de los ríos, hemos visto el Camarillas, hemos bordeado el Camarillas, hemos visto su tremenda garganta, lo que puede ser sin duda el caminito del rey y que se ve increíblemente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!